Grabé la beca de Marielito, unido a ti, entre las amores Con una prueba entera y ayer estuvimos enamorados Tu misma fuiste que emboscó la beca, la más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también acabará los corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras ¡Aplausos! 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 La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella ventana Te imaginaste que si la veías, a ti sería como una prenda Se te olvidaba que el maguey tenía, los remunas de...